Qué bien demonios, qué quieta, qué quieta, qué quieta, vamos a hablar, ¿cómo es llamada la niña? Para los que creían que solo curas hacían exorcismos, llega el policía sacademonios. No mames, no mames. Un nuevo video se ha vuelto tendencia, se trata de una escena que pareciera que la hubieran sacado de una película gringa, pero esta vez fue aquí, in the house, en una gasolinera en Popayán, Cauca. Los que presenciaron esa vuelta prendieron sus cámaras y grabaron el momento en el que un tombo intenta sacar un espíritu maligno que habitaba en el cuerpo de una vieja. La nena que está tirada en el suelo, balbucea frases como si estuviera poseída, moviéndose de forma extraña. Notan Emily Rose en el exorcismo, pero sí de forma rarísima. Rasbuña el piso y pareciera que quisiera escribir un mensaje del más allá. El patrullero con camándula en mano, al parecer, trataba de comunicarse con el ser que habitaba en el cuerpo de la vecina. En el nombre de Jesús, declaro ese espíritu malo feo en tu cuerpo, feo. Jesús, en el nombre de Jesús, está sano. Para finalizar el supuesto exorcismo, el policía le ordenó a la vieja que se durmiera. Y qué visaje, quedó inmóvil en el piso. Duérmete, duérmete, duérmete. ¿Exorcismo falso o refalso? No, 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 no. No. Pero no.